Capo Cabrera, Benavides, Cuillo, Cortita, Sepúlveda que la cubre Arismendi que va esta es buena, esta lo tiene Formica el equipo de Marcelo Vázquez el arquero de Morón desde el fondo va devolviendo de cabeza allí en el fondo Suárez a medias como puede Arismendi saca por un costado Perales, sin miramientos repone Suárez, busca de larga, siga Sepúlveda, por dentro viene Peralta Sepúlveda lo tiene, está da golazo ¡Gol! ¡Gol! Alvarado pero tiene que jugar el equipo marplatense 37, cambia de frente izquierda sobre derecha llega Ackerman, la cabeza de Suárez el complemento del número 7 a Dierry Mendy se viene Sepúlveda para la contra, ¿en qué termina esto? viene Solito Cabrera, lo busca en la 10 ¿en qué termina esto? no tiene Sepúlveda lo liquida, lo liquida, le pegó ¡Gol! 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 Morón, la boca en la ofensiva defiende, cuchillo entre los 10 de esos estudiantes esta victoria parcial ya les pregunto, ¿cómo queda Estudiantes en la tabla, no? ¿queda como único escolta? por lo menos hasta que juegue Platencia, hasta que juegue Temperley sí, queda primero en realidad lo alcanza Atlanta con 28 los dos claro, falta que juegue el equipo de Villa Tepo, falta que juegue Sepúlveda de Bolívar ¡Gol! 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 el conjunto de Río Cuarto en la mitad de la cancha ahora con Sebasco la perdía pero la recupera atención, se viene con la pelota ahora el remate, el arco de Sepúlveda rebote corto de Sandy en todos los tiempos en el cabezazo de Ferreira que viene el travesaño después de que va a parar Sepúlveda va a Sepúlveda está el fiel le pegó ¡Ardente! la tapada de la fecha extraordinada Levanta Botino va pasado el cabezazo de Sepúlveda ¡Ah! pegó en el travesaño pegó en el travesaño y lo tuvo Suárez lo tuvo Suárez se mete en juego Estudiantes de Concordia de Río Cuarto viene con el balón sobre la derecha Sepúlveda lindo Cario del once atención con esta jugada en centro atrás buscando la pelota y empieza a conectarse sobre la izquierda ahí está la zurda de Veraldi buena habilitación para el centro que va a llegar primero la mague atrás Cabrera y la pelota le quedó a Veraldi otro centro trata de cerrarse complica el lateral izquierdo pero termina saliendo de derecha ahora la pelota en poder de Veraldi se viene el zurdo número 10 de derecha mete el centro muy bueno para Cainelli por atrás el 8 viene el centro pegó en Ponce le quedó a Benavides centro de Benavides ahí está goooool nunca salió de su zona Alvarado se repone estudiantes de Río Cuarto buen taco de Sepúlveda centro de Cainelli cerró justito su origen no dan los resultados y da la sensación que algo tiene que pasar en este vegrano para que empiece a sumar Sepúlveda bajo esta Benavides goooool goooool lo dividí por Tayser por Play por donde si no va buscando la Sepúlveda contra el Mateo Acosta uy que caño tiró lindo para repasarlo en Tayser por Play el centro de aliquilar la historia va el Río Negrino va el fino Sepúlveda enfrente de esta borra todos los flashes toda la noche en Río Cuarto le va a pegar Sepúlveda Sepúlveda pierde derecha goooool se la virla a Verdugo quiere a Sepúlveda va contra Cebados acelera a Sepúlveda va contra Cebados la pide ahora Álvaro Cueso lo pone lo pone lo pone y ya está le pegó que mal le pegó esta Benavides viene Smith el derechazo largo de Smith buscándolo a Sepúlveda la bajó Sepúlveda remate de Pérez apenas afuera lo tomó Pérez juega Botina Benavides la pide otra vez Botino Sepúlveda llegaba Cueso la marca finalmente a jugar con Benavides a ver que hace Benavides la suelta Benavides Sepúlveda por el medio llega Cabrera el toque para Cabrera gol gol coronel vete coronel avanza cambios Sepúlveda en la contra atención va Sepúlveda atención que pica Botini va a quedar mano a mano frente al arquero atención le quedó para Fong al arco Fong aguantando la pelota Caineli la marca es 2-8 la tira es Galdeli la pide Esbrun para adentro se soltaba Esbrun le quedó para Sepúlveda atrás el toque para Cuello le dio de sur a Cuello también hay mérito del buen trabajo y mira puede ser de media vuelta que recontragolazo gol va Caineli va Caineli va Caineli va Caineli va Trapito va Caineli va Caineli se escapa Caineli va Caineli siempre Caineli contra 3 y el Caineli jugó para Ferreira Ferreira para el colo el colo le va a pegar el colo le va a pegar no otra tremenda ahora para Sepúlveda la verdad que por lo visto hasta acá me parece que la tenían muy claro que el equipo que tenían había que mantenerlo que el mejor refuerzo era justamente mantener ese equipo base se quedó corta la entrega de Lorenzo va el Colorado va el Colorado va el Colorado remató dio un rebote Castro se pude a lo pone y ya está gol aquí 2016 partido 25 para el Reynoso Cosentino señores con Chávez gana bien Chávez le queda la pelota García García que va va García es zurdo García la metió para la Sepúlveda lindo enganche sí Sepúlveda final 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 García 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 Gracias.